¿Entonces qué? ¿Qué de qué? Ay, sí, muy salsa, ¿no? Salsa y además verde. ¿Verde? Sí, salsa verde, de mi real y auténtico chicharrón de cerdo Barcel. ¿Con salsa verde? Oye, qué buena onda. ¡Claro! Ahora el real y auténtico chicharrón de cerdo Barcel trae salsita verde. ¿Y vieras qué salsa? Aliméntate con frutas y verduras. Tereo Rey, la primera cadena de la FM presenta... Fueron diez años en que compartimos juntos un infinito espacio musical. Canciones que ya son historia y que el último día del año recordaremos en Cosmos 103 durante las últimas 24 horas. CLASS presenta descuentos CLASS. Toda la mercancía con el look internacional, otoño-invierno 89, ahora con descuentos hasta de un 40%. Únicamente del 26 de diciembre al 6 de enero. CLASS con el look internacional. Radio 710, una nueva alternativa en amplitud modulada con música moderna en español. ¡Felicidades! Faltan tres minutos para iniciar la nueva década. 23 horas 59 minutos, 23.59. Dentro de unos segundos, el nuevo año estará aquí. Vienen al motor y su red de concesionarios Ciebroles le desean lo mejor hoy y siempre. Durante 1989, el Instituto Mexicano de la Radio, a través de su estación comercial, ha transmitido 525.600 minutos ininterrumpidamente. La hora exacta. Las 24 horas, las 12 de la noche. Hoy iniciamos una nueva década. Revisimos nuestros objetivos para realizar los mejores proyectos. ¡Año nuevo! ¡Las 12 uvas! 12, aquí ya no me cabe ni una, Lalo. Si su estómago está lleno y no precisamente de buenos propósitos, ayúdelo a empezar bien el año con Pepto Bismol. Porque con Pepto, el alivio. Y el año nuevo... Son color de rosa. Consulte a su médico. Disfrute el ambiente de Año Nuevo, bailando esta noche. Hola, ¿qué tal? Les habla Tatiana. Y en este Año Nuevo, les deseo a todos ustedes que alcancen sus metas y se cumplan todos sus deseos. ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Año Nuevo!